Argentina es una nación de la cual me siento orgulloso de pertenecer. No es un pensamiento tan común, pero haber nacido en estas tierras es algo que me genera simpatía. Por eso, en mi afán de saber más sobre mi país, logré recopilar un grupo de historias que a mi parecer son muy originales y secretas, aún para los mismos argentinos, debido en parte a que datan de ese siglo atrás, cuando Sudamérica aún estaba bajo el control europeo. Por eso, en este episodio vamos a repasar algunas historias estrambóticas de la Argentina antigua. Quiero agradecer antes al libro Espadas y Corazones y a su autor Daniel Balsameda por ser la fuente principal de los datos y las historias compartidas en este video. En verdad, es un libro excelente y muy recomendable. Ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es Mariano y esto es Fan Noticias. Empecemos. Número 1. El sillón de Rivadavia Para quienes no lo saben, Bernardino Rivadavia fue el primer presidente de la historia argentina. Su mandato duró desde el 8 de febrero de 1826 hasta su renuncia el 27 de junio de 1827. Perteneciente al partido unitario, existe la teoría o más bien leyenda de que todo nuevo presidente de los argentinos tendrá el honor de sentarse en el mismísimo sillón de Rivadavia, nombrado así en honor al primer mandatario criollo. Pero lo curioso de todo esto es que hasta donde se sabe, ese sillón no existe. Para ser exactos, de hecho, Bernardino llevó muebles propios a su despacho y entre ellos había sillones, pero ninguno de estos fue puesto en su escritorio personal. Lo único que se sabe de ellos es que tiempo después los donó, uno a la Universidad de Buenos Aires y el otro a la Catedral de Buenos Aires. Por lo tanto, decir que el nuevo presidente de los argentinos tendrá el honor de sentarse en este sillón no es más que una leyenda. Número 1. El sillón de Rivadavia. Número 2. El inmortal San Martín. El general José de San Martín fue un militar y político rioplatense y uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Es decir, en pocas palabras, una de las más grandes leyendas de la historia de Sudamérica. De hecho, aquí en Argentina se lo reconoce como el padre de la patria y se lo valora como el principal héroe y prócer del Panteón Nacional. Pero aunque muchos no lo sepan, su historia, que es extremadamente rica e interesante, cuenta con detalles no muy conocidos, como que por ejemplo, varias veces estuvo a punto de morir y no necesariamente en combate. Por ejemplo, en 1801, mientras cumplía el puesto de teniente del ejército español, se le había encargado el trabajo de incorporar reclutas en Valladolid y llevarlos hasta Salamanca. Una noche, mientras estaba con su caballo en una zona boscosa, unos bandidos lo interceptaron. Y no solo le robaron su boleta con miles de reales, sino que también lo hirieron en la mano y lo derribaron de una estocada en el pecho. Agonizando, los bandidos huyeron y el general perdió sangre durante horas, dejándolo inconsciente. De milagro y mucho tiempo después, el general español Francisco Negrete lo rescató y lo dejó en un convento donde las monjas cuidaron de él. Cuando se recuperó, le envió una carta al rey Carlos IV, explicándole lo sucedido. Pero esta es solo una de las múltiples oportunidades en donde el libertador de América casi muere sin cumplir su destino. Número 2. El inmortal San Martín. Número 3. Apodos y Sobranombres. A lo largo de la historia, es normal encontrar personas y figuras muy reconocidas que cuentan con apodos quizás no tanto a la altura de sus leyendas. Y en muchas ocasiones, la gente no sabe ni siquiera de dónde nacieron sus hechos apodos para sus próceres. Por eso ahora, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, al Virrey Cisneros lo apodaban Sordo, debido a, como podrán imaginarse, un cañón en la batalla de Tráfalgar le arruinó los tímpanos. El general José María Paz, por otro lado, se ganó el apodo de Manco en 1815 durante la batalla de 20 y media, entre las tropas del ejército norte y las fuerzas realistas del Alto Perú. Allí, mientras recogía fusiles en medio de la retirada, un balazo en el brazo derecho le provocó una herida tan grave que generó que éste debiera amputársele. Además, al mismísimo general San Martín tenía el despectivo apodo de El Cholo de Misiones, por parte de los realistas insinuando que era mestizo y que no poseía sangre española. Manuel Belgrano, por otro lado, al ser rubio, vestirse con estilos europeos y manejar perfectamente el inglés, sus soldados lo apodaban el alemán. Finalmente, al gangoso Güemes debía su sobrenombre a la dificultad que tenía para pronunciar la letra R. Número 3. Apodos y sobrenombres. Número 4. Meteorito de metal y hierro. Hace mil años cayó en el norte argentino, el meteorito más grande de la historia de América del Sur. Los colonizadores españoles lo bautizaron el Mesón de Fierro. Según sus indígenas, era tan grande que su valor se tornó incalculable, y se realizaron expediciones con el fin de obtener parte del precioso mineral, vital para la guerra. La gran mayoría fueron en vano, hasta que finalmente, en 1780, se encontraron varios fragmentos, y durante las décadas siguientes, más aún. Pero lo curioso de esta anécdota es que múltiples fusiles y pistolas fueron creados a partir del meteorito, ya que los proveedores europeos de estos minerales habían suspendido sus envíos a América, por diversas razones. Para dar algunos ejemplos, una pistola fue regalada al general Belgrano. Dos pistolas obsequiadas del presidente norteamericano James Monroe. Inclusive, se obcecaron pequeños fragmentos de poco valor provenientes de la roca gigante. Uno fue entregado a un cónsul inglés llamado Woodbine Parish, quien donó su preciada piedra al Museo Británico de Londres. Número 4. Meteorito de metal y hierro. Número 5. Pánico, fobias y otros miedos. Es curioso, pero menester, compartir que muchos, muchos de los más grandes protagonistas de la historia rioplatense, tenían o hasta ocultaban ciertas fobias y miedos. A continuación, voy a dar algunos casos. El general José de Olavarría, compañero a Lavalle y considerado un héroe y un hombre con una valentía sin igual, le temía ni más ni menos que a la oscuridad. Por otro lado, el poeta Juan Lafinur sufría un vértigo terrible a las alturas, desde cruzar un puente hasta simplemente asomarse por un balcón. Además, el general Reudecindo Alvarado tenía pánico a los truenos, hasta el punto de que ante cualquier tormenta era capaz de esconderse bajo la cama. Mientras que, para finalizar, el general Gregorio Araos de La Madrid no solo se mostraba también asustadizo ante los truenos, sino que aparte al agua, ya que no sabía nadar. Finalmente, por si fuera poco, el mismo La Madrid también sufría, según testigos de la época, un pánico terrible hacia la sangre. Curiosamente, en el campo de batalla, según historiadores, se transformaba, pero si llegaba a ver sangre en una situación común y corriente, era capaz de hasta desmayarse. Número 5. Pánico, fobias y miedos. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por hoy. Los invito, como siempre, a seguirme en mis redes sociales, a escuchar y o ver episodios y videos anteriores, y como siempre, cualquier idea que les gustaría que trabaje en este canal, hágamelo saber. Mi nombre es Mariano, esto fue Span Noticias, y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Gracias!